F XYZ EFF Ahora ten ami Televis Ariel Espera espera, faut quantas ten ? Tenemos ésta Deposete, desposete Pasapyh tomo Te carpelo Como no tomé aqui éste en una forma totalmente inocuo para ambas partes mal viste y mas facil para guardarla tambien porque le encuentro mas facil y no se de eso si no se volante ah donde esta ah no lo encuentro ay boludo esto es una cosa esto es una joda video mal uy te quedaste en video macho uy me voy a echar luna en teoría no hay mucho mucho o que? luna en teoría no hay hoy? si prácticamente ninguna no miento porque viste que se veía como un amanecer si eso era la luna esta bien asi que en un rato va a salir ve la luz de la casa eso? imposible si no era mucho eran muchas casas porque se ve como una claridad asi como tu si 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 hay escuchan un auto? si a lo lejos pero no se de donde viene y por la ruta debe venir no creo que por el cajón no venia esta peor que nosotros viste peor que nosotros esta peor que nosotros estaba entrando hay un granillo huele che por aca no es lo que es el panor de la marina árbol caido che limpiala un poque bueno no te hablo pero mas si no vas a criticar la limpieza de mis instrumentos que no boluda no veo arreglate la sal dale boluda no veo boluda que estan cosiendo una pierna no veo boluda pero multiplicado parece no? si escarpelo escalpelo no escarpelo escarpelo es que somos un botanico ah claro por eso dice escarpelo claro 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 acar le gusta aca donde esta el celular de bruna cayo la ficha el celular de bruna muah oye sale igual jajajaja viste que no me necesitas no, no estoy haciendo nada porque no puedo chico che que difícil para pará tiene que haber alguna forma de probar esto Pulse, niumeral. Pulse. Niumeral. 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 Niumeral, con ñ. Es la ño. Pa ño o pa ño. El manejo. Sí, 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 me la contaron. Pero pa ño o pa ño. Pa ño, pero pa ño. Con P. Qué bueno. Pa ño. Pa ño. Pa ño. Pa ño, pelotudo. Tengo de cuaderno tu anotación. Pa ño. Pa ño. Hacia hacia la derecha. Izquierda. Ay, mirá una llave. No, eso. Pa ño. Pa ño. Yo escuché rotas cadenas. Pa ño. Pa ño.